del 2016. Ahora que me mostrás que es de día, bueno, ancátela, querida, te levantaste temprano, pero ya es de día. Ya es de día, sí, ya eso de las 5 y piquito ya tenemos luz, afortunadamente. Y los días son un poquito más largos, así que está bueno también. Eso es una buena noticia. Oíme, después vamos a descomprimir con la charla y sé que tenés algo preparado lindo para nosotros, pero dejame preguntarte primero, no por el coronavirus, sino por el Brexit, como para pasarlo en limpio, porque es algo que se habla mucho en la tele, hay analistas internacionales que te explican, no hay nada como la persona que vive allá que nos puede contar en primera persona de qué se trata. El informe habla de que pasaron 6 meses y que no se pueden evaluar ni consecuencias ni catástrofes económicas por el coronavirus. Pero, ¿cómo se vive la salida del Brexit allí, estando, por ejemplo, en Londres? No sé, te voy a tirar ejemplos y vos me dirás. Hay artículos que antes podías ir a comprar y que ya no existen, que ya no se venden allá. ¿En dónde notamos esta salida del Brexit en la vida cotidiana? No, yo creo que, o sea, si bien ya se salió hace 6 meses, o sea, se hizo el corte definitivo, hay una especie de transición todavía. Es verdad que el efecto del coronavirus es como que está tapando todo esto, que no se puede ver realmente, pero, por ejemplo, en los supermercados seguimos consiguiendo en su mayoría los productos que conseguíamos antes. y como dice el informe, hay mucha gente que, o sea, el informe decía que una de nueve personas estaba, digamos, a favor de cambiar tal vez su voto. Yo creo que es más que nada porque mucha gente estuvo desinformada a la hora de votar. Primero, empecemos con el tema de que el voto no es obligatorio acá. Acá vota el que quiere. Te registrás, si querés, votás. Tienes que ser mayor de edad, obviamente, pero no es obligatorio. Y al momento de la votación hubo mucha gente que dijo, bueno, sí, vamos a votar, pero como que no estaba del todo informada tal vez. Y esa es la gente que tal vez hoy en día cambiaría su voto a otro. Pero en cuanto a lo que es productos, seguimos teniendo prácticamente la misma cantidad de productos. Encontrás en la góndola las cosas que encontrabas hace un año, las tenés ahora también. Bien. Hablemos de coronavirus. ¿Cómo está la situación? Porque lo que más llama la atención de ustedes, en este caso de ese lugar del mundo, es la variante Delta muy agresiva. Reino Unido, en general, y entiendo que también lo que ocurre puntualmente en Londres, Inglaterra, tiene que ver con una desescalada que habían tenido, un optimismo con el tema de la vacuna, y ahora, ¿hay una involución por miedo a la variante Delta? ¿O es lo que nosotros escuchamos? Hay mucho, lo que hablamos mucho, fake news. Hay muchas teorías dando vuelta también de que estamos súper mal. Y la verdad es que al ya tener el 80% de la población con la primera dosis, el 50% de la población, estamos hablando de más de 35 millones de habitantes con la segunda dosis, como es mi caso. Si bien existe la variante esta, y es un poco más potente que la original, sí hubo más casos, se vieron más casos, pero la cantidad de decesos es prácticamente la misma. Y creo que se debe también con esto de que la mayoría de la población ya está completamente vacunada. Habían abierto, yo me acuerdo que con vos podemos hacer, con vos y con otras colegas, colegas tuyas, para mí son periodistas ustedes, ¿viste? Con Debbie, ¿a Debbie Frasino la conoces? Sí, 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 sí. Con Debbie, bueno, con toda la banda de argentinos en Londres, de argentinas, argentinas en Londres, que venimos hablando, yo puedo armar un rompecabezas y puedo darme cuenta, digamos, lo digo yo, pero también el televidente que nos mira todas las noches, ¿no? Podemos armar una línea de tiempo de las cosas que fueron pasando positivas. Me acuerdo la alegría que tenían cuando volvieron a los pubs, por ejemplo, en Londres, un lugar típico de juntada. Y luego empezaron a abrir otro tipo de comercio, se corrió la restricción nocturna. ¿Cómo está hoy la situación? Te voy a hacer la pregunta más fácil. ¿Qué cosas se pueden hacer y cuáles no? Mira, en teoría te íbamos a tener un levantamiento de algunas de las restricciones el mes pasado. O sea, el mes pasado, nada, hace dos semanas. Se frenó justamente por esta cuestión de que habían incrementado los casos con lo que es la variante delta. Y ahora se hizo como una especie de parate. Seguimos con las mismas restricciones hasta el 19 de julio, donde va a haber, digamos, pasaron al siguiente paso, que en teoría va a estar un poco más relajado. Ahora, por ejemplo, en el tema de las salidas, en lo que es fuera, o sea, el outdoor, puede haber una puntada aproximadamente de hasta 30 personas. Si vas a cenar, que es puertas adentro, es un máximo de seis personas. Por ejemplo, los cines, los museos, están con una capacidad reducida. O sea, si vos vas al cine o al teatro, tenés que, por más que los museos sean gratis, tenés que sacar una entrada previa solamente para acceder. No es que te la cobran, pero sí para controlar la cantidad de personas que ingresan. Lo mismo con los cines. Y en la calle sí se ve gente que está un poco más relajada. Creo que el tema de que sea verano y que haya tanta luz también hace que la gente quiera salir un poco más afuera. Pero seguimos con el tema de, por ejemplo, el barrijo, que sigue siendo obligatorio en los lugares cerrados, por ejemplo, cuando vas a un supermercado. No así en los lugares abiertos, a menos que haya una cantidad grande de personas. Pero, en teoría, ahora, a partir del 19, muchas de estas cosas cambiarían y volveríamos a una casi normalidad, o eso fue lo que anunció el primer ministro ayer, diciendo que, bueno, sí, vamos a tratar de que las cosas empiecen a volver a la normalidad a partir del 19 de julio. Sí, la renuncia, después del papelón del ministro de Salud, ¿sigue siendo noticia? ¿Hancock? No, no. Ahora lo que está en noticia, y que hoy es tapa de todos los diarios prácticamente, es lo que sucedió ayer con la familia real, porque, no sé si sabrán, se cumplieron 60 años, se cumplió, Lady hubiese cumplido 60 años. Lo contamos hace un ratito, lo contó Solacá hace un ratito, como uno de los hitos. Y, bueno, hubo, o sea, una estatua, y, claro, la novedad es que Harry vino la semana pasada, hizo su aislamiento, estuvo presente junto a William para mostrar esta imagen, esta estatua que se hizo en honor a su madre, se los vio muy bien, y hoy es la tapa de todos los diarios prácticamente, es la imagen de ellos dos con la estatua de Lady Di. Hubo una explosión en el metro de Londres hace unos días, ¿se supo algo más? Porque hasta ese momento nos tocó contar la noticia, todavía no está, a ver, si bien se descartaba un atentado, no estaba originalmente la causa descubierta, ¿se sabe algo más? Sí, lo que se dijo y lo que se dio a conocer es que fue un accidente, hay una especie de taller del cárnico, se le cae la estación en la parte de donde están los arcos, y hubo un incendio, y, bueno, y esto sí provocó que se expandiera, y, bueno, después obviamente hubo una explosión grande, pero se descartó lo que fuese un tema de un atentado terrorista, sino que fue meramente un accidente de gente que estaba trabajando con autos, y, bueno, se provocó un incencio, y esto desató la explosión que se vio en todos lados. A mí me llamaron, yo estaba en el medio del trabajo, porque fue al mediodía el miércoles, yo no sabía nada, yo estoy un poquito más a las afueras de Londres, pero, claro, recibí un llamado de mi mamá, cosa que jamás hace, porque sabe que durante el día de trabajo, y dije, pasó algo, pero yo me preocupé pensando que había pasado algo en Argentina, y no eran ellos que estaban un poco angustiados, porque si bien sabían que yo estoy en el este de Londres, y esto fue más en el sur, la preocupación existe, porque, bueno, nada, viajamos constantemente, así que me enteré más que nada por mamá, que le mando un beso seguramente está mirando. ¿Cómo se llamaba tu madre? Mirta, Mirta y papá Polo que sí, se levantan. ¿Están despiertos para verte? Sí, 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 mamá me dijo, mañana estás con Héctor, estoy con Héctor, mamá. Otras dos personas que nos odian, que los hicimos levantar, decían que nos miren todos los días, aunque vos no estés. Es que mamá, mamá se acuesta a las 11 de la noche, porque a las 5 de la mañana ya está despierta, porque tiene una especie de cambiado, pero me dijo, me pongo la alarma para verte con Héctor, así que sé que está ahí, así que mamá. Beso, beso. Voy a cambiar de tema, primero porque ya agotamos todos los temas serios, y punto número dos, por algo que le quiero contar al televidente, y sigo con vos, Sabrina, me lo quiero contar algo a la gente, como rompiendo la magia de la televisión. Cuando uno está preguntando cosas serias, tiene que sostener una cara seria a cámara. Vos lo sabés, porque es muy difícil mirar a la lente de la cámara, le digo a la gente, no es tan fácil. Vos me ves a mí, vos que estás del otro lado, creés que yo te estoy mirando a los ojos, pero yo en realidad estoy viendo la lente de una cámara, ni siquiera me estoy mirando en el monitor, o sea, cuando me ves que miro para otro lado, miro en el monitor. Pero digo, sostener la cara seria a la lente, te digo que esto es un ejercicio, muchos minutos, porque yo te estoy escuchando, no te quiero interrumpir, porque además tenemos delay, y tengo que sostener la cara seria a cámara. Esto de cambiar de tema, me permite ser yo, relajarme un poco, y ya hablarte normal. Oíme, Sabrina, contame qué preparaste para nosotros, para cerrar esta nota, para divertirnos en el final. A ver, ¿qué tenés ahí? Mirá, a ver, la primera nota fue un desayuno típico. Sí. Inglés. Segunda nota fue un almuerzo, lo que llaman acá el Sunday Rose. Hoy traje otra especialidad culinaria. A ver. Me voy a desapar un momentito, que ya estoy, Sí, 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 prepárate. Qué lindo tenés ahí ordenado todo, qué lindo decorado que tenés. ¿Qué parte de tu casa es esa? Gracias. Este es un, a ver, es lo que es el living, sí. Ah, mirá qué lindo. Living, comedor, cocina, y a ver si tengo a la negrita acá. A ver. Mi negrita, hola mami. No, me encanta, yo tenía, yo tenía un igual, qué buena, ¿cómo se llama? Esa es, Emma. 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 ¿Cómo se porta Emma? Esta negrita que me la traje de Argentina el año pasado. Ah, nos habías contado, perdóname, nos habías contado lo carísimo que es trasladar un gatito a, era un presupuesto, ¿no? Y fueron aproximadamente las 3.000 libras, la libra hoy cotiza unas, casi 200 pesos aproximadamente en un mercado blue, así que hagan sus proponen, pero lo vale totalmente. Lo vale totalmente. Yo no me arrepiento de haber gastado ese dinero en haberla traído, así que bueno, te muestro. Dale. Te muestro, te muestro, espero que te guste. A ver. A ver, a ver. Voy a hacer, vamos a hacer así. Ah, tenés todo preparado. Uh, pará. Mirá, todo tuyo, Sabrina, todo tuyo, el aire de Canal 26, yo no te voy a interrumpir, lo único que te voy a pedir es que hables sin parar, ¿ok? El desafío para vos es, hablas sin parar, porque no me vas a hablar a mí, le vas a hablar al televidente, así que aire, todo tuyo, Sabrina, contanos. Bueno, acá lo que hoy les traje es lo que llamamos un afternoon tea, que es el té típico que toman los ingleses, sí, el, esta es una traducción que apareció más o menos en alrededor de los 1860 por una de las duquesas, y era más que nada para comer algo entre lo que era el almuerzo y la cena, que era tipo seis de la tarde. Acá lo que tenemos, no sé si se puede ver ahí, estoy haciendo malabares con la cámara. Sí, se ve perfecto, ¿eh? Tenemos el clásico scone, tenemos un par de sanguchitos, sí, que en este caso es de huevo a mayonesa, el típico que es de pepino, también, algunas cositas dulces, una tortita, ahí que esta es una, no es una carrot cake, sino es una torta de nueces y café, y bueno, obviamente lo que tenemos acá, yo tengo mi, mi pequeña peterita que me, tengo todo el juego, mirá, mirá qué producción, qué producción, che, ahora, es la, es la, este, la lente o las tazas son grandes? La taza es grande, mirá, mirá lo que es mi mano, es bastante grandecita, sí, y también tenemos, sí, lo que es la copa, que bueno, el champán te lo debo, pero por lo general se utiliza, el champán también, después de tomar, obviamente, el, el tecito, pero es súper tradicional, y, eh, es lo que la gente sale a, es una, una actividad, eh, social, prácticamente, y, nada, hay lugares muy importantes en Londres, hoteles que ofrecen, el servicio de, lo que es, el afternoon tea, que a mí me parece, genial, vean lo que son las tortitas, no, me encanta, y esto era, supuestamente, para, eh, nada, la esperantro, que es el almuerzo, sí, en Inglaterra, y la cena, que era alrededor de las seis, y vamos a desmentir algo, sí, porque se dice, no es a las cinco de la tarde, no, nunca fue a las cinco de la tarde, en realidad, siempre fue, eh, entre las tres, y las cinco, o sea, que cuatro de la tarde, por lo general, y sí, era el bocadillo, entre, el almuerzo, y la cena, espérate, que vamos a ver, me da la impresión, que por lo potente, que es el, toda esta, esta merienda, por decirlo de alguna manera, es, el almuerzo debe ser livianito, ¿no? Porque si te, si te clavas todo esto en la merienda, el almuerzo es liviano. Y el almuerzo, el almuerzo sí es livianito, por lo general, por lo general, el almuerzo británico, de la persona que trabaja, es, obviamente, un sanguchito, no de este tamaño, sino de un tamaño normal, y, eh, algún scone, alguna cosita, alguna cosita dulce, ¿sí? Otra cosa importante, el scone, que apareció a principios de este, de este siglo, la incorporación del scone, a lo que es el, el afternoon tea, tenemos dos maneras de comerlo, puede ser con la crema, primero, y luego, lo que es la, la mermelada, o lo podemos tener en otros lugares, que lo hacen al revés, primero ponen la mermelada, y luego la crema, pero depende del lugar en donde, en donde vivas, y también acompañan, con tortas, imaginate que todo esto, supuestamente, era un snack, claro, y terminó, terminó siendo, algo un poco más, porque, obviamente, que después de esto, cenar, quedás pifón, oime, toda esa cantidad, la última pregunta que te hago es, esta cantidad de comida, que las tortas, los sandwiches, todo lo que está ahí, ¿para cuánto sería? ¿Para cuatro personas, me imagino? esto, supuestamente es para dos, imaginate, es impresionante, no la torta, no la torta, porque la torta es grande, la torta es potente, querida, fíjate que tenemos, son dos sandwichitos, que no son tan grandes, si vos los ves, son, no, pero escúchame, yo me como un pedacito de sandwich, voy picando un poquito de cada cosa, si, si vas picando, obviamente, si, pero por lo general, tiene ese tamaño, para dos personas, si, y obviamente, lo que es, el tecito que, yo hoy, el vino que tenés ahí atrás, no vale, el vino que tenés ahí atrás, no va, no, el vino que está ahí atrás, ese es para, para ocasiones especiales, ese lo estoy llevando, lo estoy guardando, para el festejo, del 9 de julio, que, que nada, que ya es la próxima semana, así que, ese es para otra ocasión, que está bueno lo que decís, para tradición argentina, te hago la última, y va a tener que ser corta, porque ya estamos sobre la hora, pero vos me ibas a hablar, si no, en otro momento, hacemos otra, otra charla, porque es muy interesante, también el festejo, de las fechas patrias argentinas, de los argentinos, que no están en Argentina, no? Sí, sí, es como que teníamos una necesidad, de, de encontrarnos con gente, de nuestra patria, que nada, entiende los chistes, que cuando vos haces un comentario, no hace falta más que mirarte, y entendés, lo que querés decir, así que empezamos a organizar salidas, eh, cuando se le empezaron a levantar las restricciones, arrancamos con el festejo, del 25 de mayo, así que nada, a través de las redes sociales, hicimos una convocatoria, se sumó gente, después la segunda fecha, fue el 20 de junio, que ya fuimos un número más importante, casi 25 personas, todas en High Park, para nada, para compartir, mate individual, que es la nueva normalidad, y ahora estamos esperando, el festejo del, del 9 de julio, que es una fecha, como super power, eh, también, también vamos a ver si nos podemos reunir, si el tiempo lo permite, y me imagino, que en ese festejo, hay alguien que hace empanadas, todo bien argentino, ¿no? exacto, sí, afortunadamente, tenemos, bastantes lugares, que traen, que trabajan productos argentinos, así que, en ese sentido, yo por mi parte, mi especialidad, que los chicos me piden, y yo le digo a ustedes, si abusan, es la pasta frola, así que, hago una pasta frola grande, porque estas tortas, son divinas, riquísimas, esas cositas ricas, diría alguna buena, son bellas, bellas, pero, no lo vas a comparar, con una buena pasta frola, no, yo soy fan, yo soy pasta, iba a decir pasta frolero, iba a sonar raro, me gusta mucho la pasta frola, y me gusta mucho, la torta de ricotto, bueno, sí, también hay de coco, y dulce de leche, así que, y hasta te digo, que pan caserito también, así que, listo, basta, cerremos la nota acá, cerremos la nota acá, porque ya me está haciendo ruido de la panza, Sandra, oíme, ¿cómo hacen para seguirte a vos en redes sociales? Sabrina, ¿qué dije? Sandra, sí, perdón, 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 Sabrina, acá tenemos, sí, del Bono a Londres, a Londres, sí, todo junto, o con el puntito, aparece, sí, ahí, así que aparezco como Brina, y nada, sí, estamos compartiendo cosas que suceden en esta ciudad tan grande, y nada, y alentando a la gente a hacer, a ser positivo y a salir adelante, así que bueno, siempre enviando buena onda. Es así, Sabrina, gracias por levantarte temprano. Listo, déjame dejar un saludo rápido a mi hermana, mi hermana que cumpleaños mañana, Dai, te amo, mi tía Beba, que ojalá me esté mirando, que es su cumpleaños hoy, y papá, que cumple el 9 de julio, así que, a mis tres cancerianos, que los quiero mucho, y a mis sobrinos. Beso grande, gracias, Sabri. De nada, Chau, chau, qué buena onda, 2 de la mañana, 3 minutos en la República, 4 grados, 8 décimas, quédense con nosotros, quédense acá, en Canal 26, seguimos en vivo, ahora vamos a ir a un compacto de noticias internacionales, y vuelvo con vos, no te vayas.